Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar todo lo que me he comprado en las rebajas, que yo sé que es un vídeo muy pedido y además tengo muchísimas ganas de enseñaroslo. Y parte de las cosas que tengo aquí me las compré de cosas que descambié de los reyes, porque yo normalmente no me suelo gastar tanto dinero en las rebajas, pero en esta ocasión pues me he comprado bastantes cosas. Voy a empezar por Bershka, que de Bershka solo tengo dos cosas, que es raro en mí, que yo soy fan de Bershka, pero solo tengo dos cosas. Tengo este pantalón en color verde clarito, pitillo, es muy elástico y este pantalón valía. 26 euros y a mí me costó 15. Es muy cómodo y está muy bien para el día a día. También me compré esta falda que me enamoré. No sé cuánto valía porque se ve que ha sido descambiada y tiene como cortado el ticket, porque a lo mejor sería un regalo también. Pero a mí me costó 10 euros. Y me encanta el vuelo que tiene, ya lo enseñaré en algunos outfits. Eso por Bershka, ahora vamos por Extranivarius. De Extranivarius me he comprado este sudadera, jersey, en negro, porque la verdad es que lo necesitaba y dios, pues me lo compro. Y este jersey valía creo que 20 euros y me costó 15. Lo que más me gusta de este jersey es que tiene un estampado de triángulo en relieve, no sé si lo podréis ver. Ahora vamos con Chana. Bueno, a mí Chana este año la verdad es que me ha causado muy buena impresión en la rebaja. Ha traído cosas muy bonitas y súper baratas, que es lo que me gusta de la rebaja, comprarte cosas baratas. Entonces pues estoy muy feliz y me he comprado muchas cosas. Para empezar, esta misma hacía el boleo. Esta camiseta que está súper arrugada, pero lo siento, que se ve un burrito mexicano. Y pone... Nunca olvidaré el chile, me dijo mi amiga. Esta camiseta valía 6 euros y a mí me costó 3 euros, la mitad. Esta camiseta que me encanta cómo queda, tiene el cuello así, un estampado de flores, por los laterales los tiene abiertos. Y esta camiseta valía 6 euros y a mí me costó 4 euros. Es que si ya de por sí Chana es barato, de encima la rebaja está tirado. Esta otra camiseta que me gustó mucho es el estampado y es que luego para verano, de verdad que estas camisetas abiertas vienen súper bien. Y valía 9 euros y a mí me costó 4. Después esta blusa con una tela de verdad muy, muy chula. Además, según la etiqueta está hecho en Estados Unidos, no está hecho en China. A ver, lo voy a enseñar. Así, muy aspecto sedoso. Le das la vuelta y tiene una cremallera. Y es muy básica. Siempre viene bien tener cosas básicas. Valía 10 euros y a mí me costó 5 euros. Esta camiseta que es este crop top, mejor dicho, que es uno de mis preferidos de todo lo que me he comprado porque es que me encanta cómo queda. Lo veis ahí. Y por atrás tiene un encaje elástico. Bueno, y me encanta cómo queda con este sombrero. Es que me encanta para verano. Valía 9 euros y a mí me costó 4. Y ahora, como los crop tops estaban baratillos y yo dije que cuando llegara a los 10.000 suscriptores y iba a hacer un sorteo, pues claro, tengo que comprar cosillas así baratas. He comprado varios crop tops para sortearlo en el sorteo de los 10.000 suscriptores. Así que os lo voy a enseñar a los crop tops que voy a sortear. De momento voy a sortear este, que valían 5 euros y a mí me costaron 3. Entonces compré uno para el sorteo y también compré uno para mí. Son los dos iguales. Que valía 6 euros y este me costó 4. Ponen Rock and Roll. Y este de aquí, que yo lo tengo, pero como sé que muchísimo os gustó cuando lo enseñé el verano, pues decidí comprar otro. Y también me costó 3.50. Del gatito. Para acompañar los crop tops, o sea, sí, necesitaba los tops estos que se ponen para que no se te vean sujetados. Y entonces me compré este en marrón. Estos valían 4 euros y a mí me costaron 3 euros. Y también en negro. También me voy a enseñar estas dos cosas que me compré, pero que ya no son de rebaja, pero son de chana. Y esta camiseta que vale 9 euros, básica. Y de verdad que la veía así y tiene una camiseta gris. Pues no es una camiseta gris cualquiera, porque tiene una tela como algodón, pero con micro pelitos. Y esto no es algo que calienta, es súper fino, pero te lo ponen y de verdad que es súper calentita. Y además lo que me gusta es que tiene en los laterales como una costura que estiliza muchísimo la figura, porque parece que está muchísimo más delgada. Entonces es perfecta. Y la veía de varios colores. Me costó 9 euros. Y también me compré estos zapatos básicos, que es que los necesitaba porque los míos estaban destrozados. Así que los veis. Y también me costó 8 euros. Hablando de zapatos, también me compré estos zapatos, estos botines. Que es tan chulo el tacón que tienen. En plan, así parezco más alta, porque yo soy un tapón. Y esto así de terciopelo. Luego aquí tienen unas costuras que parece pues... No sé, me recordó como mucho a la moda country. Y estos zapatos valían 50 euros, 49,95 euros. Y a mí me costaron 35 euros. Y son de chica 10. No sé si se dice así. Chic 10 o chica 10. Vosotros sabéis cuál es esa marca. Y también os enseñé el Palos Reyes, que me regalaron unos botines negros. Pero me encantaban cómo eran, pero eran demasiado altos. Y yo que soy muy baja, me llegaba muy alto la pierna y parecía mucho más baja todavía. Entonces los descambié y encontré unos que son casi iguales, pero un poquito más bajos. Y la textura es diferente. Y además me gusta porque tienen las olas negras. Eso a mí me gusta más. Son esos como los otros. Tienen la cremallera aquí. Y estos me los compré en una tienda que se llama Tino González. Y me costaron 26 euros. Ay, de chica, se me había olvidado decir. Esto es un tata de rebaja. Que me compré unos anillos. Me compré dos anillos diferentes. ¿Vale? En un... Valen 3 euros cada paquete. En un paquete venían... Es el símbolo de la paz, una estrellita. Venía un triángulo y un corazón. Que no lo tengo aquí porque lo he regalado. Y valen 3 euros. Y en otro paquete vienen... Venían... Este emplateado, un corazón, y uno cortito de una golondrina. Y también con una estrellita. Y este cortito... Con el símbolo del infinito. Aprovecho para que os fijéis en mis uñas. Que, como veis, son negra mate y un... Manicura francesa en negro normal. Como sé que me vais a preguntar dónde me he comprado la pintura de uña negra mate. Me la compré en una tienda que se llama Flamar. Que es de maquillaje y de pintar uña. Sobre todo está especializado en pintar uña. Es este tarrito de aquí. En negro mate. Y me costó... 3,50. Y después también me compré este rosa pálido. Clarito. Porque es que lo necesitaba para los diseños de uñas. Y este me costó 2,95. También me compré el collar que llevo aquí ahora. De Clyris. Que vale... Me costó 3,50. Esta pulsera. Que me costó 1 euro. Bueno, también me he comprado esto. Pero no he hecho nada de las rebajas. Esta funda del móvil. Que me encanta. Es como un conejito. ¿Lo veis? Y me ha costado 3 euros. En una... En un puesto de estos de... El paseo marítimo. En sitios así. Vosotros me entendéis. ¡Ay! Que se me olvidaba. El sombrero este es de Chanel. Me costó 5 euros. Y valía 10 euros. Dejarme en los comentarios cuáles son los vídeos que más os gustan. Para yo saberlo y hacerlo. Y todo eso. Y... Nada. Deciros que... Recuerda que tengo 20, Twitter, Facebook e Instagram. Donde subo muchas fotitos y digo novedades. Suscribiros a mi canal. Si de verdad no te quieres perder ningún vídeo más. Y quieres estar atento de esta niña que es lo que sube. Que es lo que deja de subir. Pues si te suscribes te vas a enterar. Y dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Si no te ha gustado... Por nada. Nada. Te va y ya está. Pero si te ha gustado y eres generoso. Y estás contenta hoy. Pues dale a me gusta. Y... Ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un beso muy grande. A todas y a todos. Porque también sé que me veis niños. Así que un beso también para vosotros.